¿Qué? ¿Cómo que vas a abrir tu propio canal? ¿Que no te parece una idea brillante? Brillante, sería que te saques esa locura de tu cabeza. ¿Y por qué debería ser eso? A la Junta no le va a gustar nada tu idea. Aunque me encantaría verte hacer el ridículo en redes, pero no nos conviene hacerlos enojar. Una vez más te equivocas. A la Junta le pareció una gran, gran idea. Y todo eso te lo debo a ti. ¿Qué? Tú mismo dijiste que Giovanni era oro puro. ¿Se te olvida? Sí, pero eso fue antes de que... Antes de que destruyeras la reputación de likes. Nos conviene lo más pronto posible que los fans olviden tu paso en falso. Para ser influencer no te va a alcanzar con saber cuatro pasitos de baile. Sí es cierto, me falta algo. ¿Talento? No, un hombre. Puede ser Willy Swing, Willy Beat o algo que tenga que ver con Giovanni, que fue el que me dio la fama. Giovanni Up. Giovanni Up, sí. A mí me parece mejor Giovanni Fail. Giovanni Up, obviamente. Sandino. Hola. Qué bueno verte. A ver si puedes hacer que Guillermo desactive el modo locura. ¿Qué locura? ¿Qué pasó? Tomé la decisión de abrir mi propio canal. Giovanni vuelve en las redes. Por favor, decile que es una ridiculez. No, no es una ridiculez. Me parece muy buena idea. Te apoyo. Gracias. Muy bien. Muy bien.